A ver, lo que es claro y contundente, lo cual no podemos dejar de hacer presente, es que quien va a gobernar la Argentina obtuvo el 55% de votos, mientras que un 45%, y también es importante señalarlo, no lo votó. En ese sentido, podemos hacer múltiples análisis, tanto generales como específicos, cómo estuvo conformado ese voto, podemos mirarlo desde las especificidades por sectores de actividad, por grupos etarios, por clase, en lo cual ahí tenemos datos llamativos e interesantes para mirar a futuro, porque según algunos datos, el 70% de los trabajadores autónomos votaron a quien va a ejercer la presidencia, el 50% de los informales, el 50% de los formales. Creo que ahí es importante poder pensar y analizar la lógica del voto, porque me parece que ahí hay otra de las cuestiones que es central, y que quizás hay que tomarse un tiempo para desmenuzarlo, es cómo se vota, porque nosotros, nosotros acá estaríamos diciendo cómo se puede votar a alguien que está diciendo explícitamente que va a ir contra derechos conquistados, pero también es cierto que estamos hablando de uno de esos derechos conquistados, y no estamos hablando de la complejidad de la trama social, que pandemia mediante profundizó muy fuertemente las desigualdades, no nos olvidemos que durante la pandemia, que fue el momento de asunción del gobierno actual, fue cuando se desató la pandemia, y todos, todos los cientistas sociales hablamos de la profundización de las desigualdades, y qué significaba, que en ese momento no podía estar en acto toda esa operatoria de políticas públicas, las que si bien estuvieron presentes vinculadas a la pandemia, no eran las que estaban de alguna manera regulando y moderando el sinnúmero de desigualdades preexistentes, ¿no? Entonces, en ese marco, esto que vos decís, sincericidio, hay que ver qué peso objetivo tuvo en la definición de los votos, y que también nos va a hablar después de cuál va a ser la respuesta por parte de la población al momento que esto se haga efectivo. Entiendo que ahí, a ver, hay un contexto interesante, claro que vos planteás que es muy potente, que tiene que ver, bueno, no se arma solo, digo, es un combo en el cual la gente posiblemente con lógica de, en situación de crisis, sin sensación de salida clara, por inclusive puede votar cosas, aunque no esté tan de acuerdo, no encontrando respuestas en la cuestión actual. Entonces, digo, ahí hay un aprovechamiento por algunos sectores de la derecha con supuestas soluciones muy mágicas, muy resolutivas a todo esto, pero esto plantea, entiendo Nora, o por lo menos replantea, en base a las propuestas por lo menos de campaña, algunas modificaciones muy grandes en el ámbito del trabajo, ¿no? Digo, porque ahí hubo propuestas muy similares en alguna de sus lógicas a las lógicas de lo que se llamó en su momento flexibilización laboral, que en los 90, y eran como las propuestas más fuertes, ¿no? Totalmente, totalmente es como vos estás señalando, y en las propuestas de campaña, como en los anuncios que se hicieron en el búnker, como los que estamos escuchando en estos días, son muy similares a los de la década del 90, y donde también aparecen personajes, esos reaparecen personajes de aquellas épocas que son quienes, por su parte, el electorado había votado al no a la casta, parecen reaparecer, en donde tenemos ya, no vamos a decir que va a ser lo mismo, pero todo, porque no podemos asegurarlo, pero todo va en esa línea y en esa dirección, en donde me parece, y creo que es central, mirarlo desde otro lugar que me parece interesante, no me desligo de tu pregunta, después la retomo, y es la capacidad de organización que tenemos, que tenemos y tienen todos los sectores del trabajo en la Argentina, porque convengamos que es diferente haber ganado un gobierno que a poder hacer presente la institucionalidad de un Estado que tiene determinados circuitos para poder generar esas transformaciones que se están proponiendo. Entonces, una cuestión son las propuestas que se puedan hacer vinculadas a la búsqueda de pérdida de derechos laborales o desconocimiento de los derechos laborales, a que eso se pueda hacer efectivo. Digo esto porque no es algo menor respecto a las propuestas que se están generando, a las propuestas que se están generando de quienes van a asumir en el Estado, a poder pensar cuál va a ser la respuesta por parte de la población, en donde es una población, en donde hay una trayectoria y una memoria objetiva y subjetiva de cómo poder responder ante una embestida de sus derechos. Nora, en el marco de esto también hubo declaraciones muy fuertes por parte de algunos de los legisladores de la Libertad Avanza ya elegidos, que fueron elegidos en la primera vuelta electoral, en contra de la despenalización del aborto, directamente haciendo un llamado a tratar de derogar esa ley o de una búsqueda, una derogación. Algo que entiendo que también plantea para cualquier movimiento político una dificultad en tanto en cuanto, digo, un consenso bastante grande en el marco inclusive de la votación en su momento cuando fue la despenalización. Digo, ¿qué plantea hacia los movimientos de los feminismos en la República Argentina declaraciones de ese tipo? ¿Y dónde pensás que separan esos movimientos en el marco de lo que parece ser un nuevo recorte de derechos, un intento de recorte de derechos, por lo tanto? Como bien vos decís, es un intento de recorte de derechos en donde estuvieron muy claros en la campaña y posterior a los resultados de la votación la voluntad explícita de ir contra leyes conquistadas, y cuando digo conquistadas es porque hubo movilización, lucha en las calles y en los ámbitos legislativos, en donde creo que ahí yo me remitiría muy fuertemente a lo que te señalé anteriormente, en donde el movimiento, tanto me atrevo a decir nacional como internacional, porque no nos olvidemos que todas estas conquistas también tienen una repercusión internacional fuerte, no van a ser caso omiso y van a estar colocando sus demandas en las calles, en donde no creamos que porque se dice explicitamente la voluntad de anulación de derechos, se van a anular los derechos, porque los derechos se disputan. Es claro que va a ser complejo, porque también son complejas muchas declaraciones que empezamos a escuchar respecto a la limitación de la protesta, cuando es interesante también señalar que recientemente en la OIT se instaló la voluntad del reconocimiento del derecho a huelga para que sea incorporado en los artículos, si no me confundo en el artículo 87, en donde tiene que ir a los tribunales internacionales para poder ser convalidados, pero hay derechos adquiridos, entonces me parece que ahí hay cierta complejidad, y quizás tomando lo que vos acabas de señalar, me parece que es algo importante, que la propuesta tiene una clara y neto intencionalidad y búsqueda de poner al mercado en el centro de la escena, las privatizaciones, donde sabemos que eso implica recortes fuertes en términos de salud, educación, y esos recortes fuertes en términos de salud y educación tienen un impacto muy fuerte para las feminidades, y tienen un impacto muy fuerte porque implica una recarga en los tiempos de trabajo que pasan a ser parte de sus propias tareas. Entonces, esas privatizaciones que se están proponiendo a ultranza, que a su vez van a generar un sinnúmero de despidos, digo, hablamos de despidos, estamos hablando de un sinnúmero de personas en las calles, cuando hablamos de reducción del Estado, cuando hablamos de no a la obra pública, la cantidad de trabajos que eso genera en toda la cadena de valor, digo, o sea, es, por ahora son anuncios en donde cuando eso se plasme, la reacción y la acción va a ser importante. Pero quería retomar lo que te señalaba anteriormente respecto a las privatizaciones y la privatización de las responsabilidades de un sinnúmero de tareas que vuelven, volverían a recaer en manos de las feminidades, y ahí creo que también es algo central que va a ser tomado y retomado por los movimientos feministas a nivel nacional e internacional. Retomo, porque creo que va a ser central para el mundo que viene. Nora, por último, digo, hubo muchos discursos anti-cientistas sociales. Ya se vivió con mucha fuerza durante el macrismo, donde había casi una lógica, casi no, una lógica persecutoria atrás de determinadas investigadores e investigadoras marcando la supuesta poca importancia de sus trabajos, de sus investigaciones, de lógicas tan corridos del mercado, que vayan a, como que el privado resolviese supuestamente todo. Digo, ¿cuál es tu postura y cuáles son un poco las preocupaciones en el marco de este revival, de esta vuelta de búsqueda, de marcar en las ciencias sociales un problema, algo que no funciona? A ver, las ciencias sociales persoes son ciencias que buscan generar un pensamiento crítico y un pensamiento crítico implica la comprensión de la complejidad del tejido social en sus múltiples planos, en donde nos brindan, a su vez, un sinnúmero de pistas para poder pensar en sociedades más igualitarias, con mayor justicia social, que es claro que no es lo que está por detrás de los objetivos de gobiernos que proponen una libertad de mercado anárquica. En ese sentido, creo que, obviamente que la preocupación está, pero no la ocupación en poder seguir pensando en complejizar y comprender estos fenómenos que permiten, a su vez, construir desde el campo popular, desde el campo progresista, comprensiones que nos aunen en pos de poder dar respuesta a estos momentos y, a su vez, construir y aportar a sociedades más igualitarias, porque esto no implica bajo ningún concepto dejar de lado cuál es el objetivo central desde el cual estamos parados y paradas. Aunque digo, cuando me escucho decir parados y paradas, debo confesar que va a ser bastante complejo a nuestros oídos dejar de escuchar la comprensión por parte de los otros de la diferenciación y la heterogeneidad que hay al interior de lo social, tanto en términos sexogenéricos como en tanto de heterogeneidades sociolaborales, en los cuales las respuestas tienen que ser diferentes más allá de tener aspectos comunes. Nora, la verdad que un placer, como siempre, escucharte, que nos ayudes a reflexionar, a visorar un poco el panorama actual en tiempos neblinosos, entendemos que también muy complejos, te seguiremos consultando, te seguiremos buscando para poder tener más datos y sobre todo para ir interpretando esta realidad que esperemos que sea lo menos compleja socialmente en el marco por lo menos que no se profundicen más las desigualdades. Nora, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias.